Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 en la vida es una madre, y el Papa está con nosotros, entonces es muy bueno que nos acompañe siempre. ¿Qué te diré? ¿Qué te diré de Prashad? Hoy se hicimos una cera, el deudhuala. Es un moedak, es un moedak, es un moedak. Todos los que nos gustan, el Papa nos gustan. Entonces, vamos a decirle de Ganpati Ji. Ganpati Bapá, Moria, Pudja, Varshi, Laukare. Thank you very much.